¡Oh, oh! ¡Fuímonos! Transmitiendo desde Tampa, Florida. ¡Hueque, hueque, hueque! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se va a salir el pavito! ¡Se va a salir el pavo! ¡Uy, qué caída también, hueque! ¡Escucha! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 corazón! ¡Oh, oh! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Y gran hijueputa! ¡Su madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Uh! Madre 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 Madre